...otros menesteres y nosotros de inmediato en comunicación con nuestro corresponsal en Barcelona, trabaja para ADN Deportes, Álvaro García, con este informe que anunciábamos en titulares con respecto a Ramón Cugat, a la operación de Toselli, viene a Chile el doctor Cugat. ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Así es, esta operación a Christopher Toselli, portero guardameta de la Universidad Católica y también muy buena ocasión porque el doctor Ramón Cugat, operando a mitos y jugadores de la selección chilena, como Arturo Vidal, el último en hacerlo, que lo operó aquí en verano en la misma clínica Quirón, la misma donde se le ha practicado esta intervención a Christopher Toselli, ha sido un buen momento para escuchar al doctor catalán. ¿Por qué? Porque ha hablado de Arturo Vidal, porque hacía mucho tiempo que no lo hacía y sobre todo después de los últimos episodios era buen momento escuchar al doctor Ramón Cugat que así lo hacía a los micrófonos de ADN Radio Chile. No, simplemente, ya digo, lo operamos y yo no he visto más, no sé, cómo ha ido, no me he enterado. La verdad, me dijeron que así había algún problema, me llamarían, no me han llamado, pues he pensado que, mira, pues ha ido bien. Yo, este es mi pensar. ¿Lo entiendo? No. Desconocía la polémica que estaba surgiendo, que surgió en Chile después de los minutos jugados por Vidal, después de jugar infiltrado y tener problemas físicos, él reconocía que después, el que decide, el último hombre que tiene la palabra para ver si se juega y se tiene minutos, aunque estés operado o no, después de poco tiempo de recuperación, es el jugador. Y, por tanto, hay jugadores de un tipo, jugadores de otro, jugadores de una raza y jugadores de otra raza. En esto y sobre esto lo tiene muy, muy clarito el doctor Ramón Cugat. Normalmente un menisco jugar, pues, en un mes y algo, pues es un poco corto el tiempo, ¿eh? Pero también estamos en la misma. Vamos a defender la camiseta nacional. ¿Quién no le gusta, eh? Si antes ese chico jugó con la lesión, pues, eh... Hombre, normalmente, no, no. Yo he tenido casos que, bueno, mira, Xavi Hernández, con una lesión deligamente cruzado, a los cuatro meses y tres semanas estaba jugando un partido oficial del campo de Barcelona, únicamente un cuidado. Y a veces te lo encuentras, ¿eh? A veces te encuentras casos que, bueno, por su característica anatómica, funcional, que no tiene mucho peso, pues soportan mejor. No hay que hemos escuchado la palabra, el testimonio del doctor Cugat en Barcelona. Es válido lo que nos comparte Álvaro García desde España. Tú apuntabas algo, Danilo Díaz, bien específico, ¿eh? Sí. A mí lo que me llama la atención es que dice el doctor Cugat que después de la operación de Arturo Vidal, a quien él operó el 7 de mayo y vuelve a jugar el 4 de junio, antes del Mundial, esos 15 minutos en Valparaíso, nadie lo llamó. Nadie le preguntó. Es muy rara la alejaría, ¿eh? Es como operar y después arreglátelas tú con los médicos que tú quieras. No, no, pero es que él opera, pero del cuerpo técnico y del cuerpo médico a alguien le tiene que decir algo al que opera. O sea, eso se entendió. Había una distancia, que él opera y termina el ciclo. Y después hace mano la Juventus o la misma selección. Son muy raras a distancia. Rarísima la distancia. Es poco normal en términos de cualquier cirugía. A lo mejor él se maneja así, termina su procedimiento ahí y no hay una evaluación periódica respecto al jugador. Muy extraño. En algún momento incluso se acuerdan que se especulaba de una molestia en la NFP por las declaraciones de Cugat. Entiendo al diario El Mercurio, ¿no? Sí, y viene en el libro de Cristian Arco, nuestro compañero, en el minuto 119, la molestia y la indignación que hubo en Pinto Durán por esas declaraciones ese día. Es la mañana, porque fue la mañana del 4 de junio y a partir de ahí va a jugar y juega. Bueno, eso en relación a la operación de Vidal, que ya es historia antigua, pero que todavía tiene antecedentes que vamos conociendo. Con respecto a lo de Toseli, ¿qué pasa con la recuperación del portero de la Universidad Católica, Álvaro? Bueno, pues la recuperación va a ser lenta, lenta más de la prevista. Hay que recalcar que no ha habido nada raro en esta artroscopia que se le ha practicado a Toseli, porque estaba todo dentro de los parámetros que se marcaban antes de la artroscopia que se le ha practicado esta mañana. En definitiva, entra en juego que se regenere el cartílago de su rodilla derecha, un proceso biológico, ha explicado el doctor Cubat, que es más lento, que es un proceso mucho más duradero, porque se le ha aplicado factores de crecimiento, células madres, en definitiva, un proceso no muy rápido, y el tiempo que le deparará de baja al guardameta arquero de la Universidad Católica serán seis meses. ¿Por qué? El médico ha explicado que estará tres días ingresado en el Hospital Quirón de Barcelona, después incluso permanecerá en Barcelona. Esto es importante porque ha recalcado que las rodillas sufren a veces con largos viajes en el avión por temas de presión. Por tanto, estará tres semanas en Barcelona, luego viajará a Santiago de Chile para continuar con su recuperación, dos meses utilizará bastones, muletas, para facilitarle el caminar y que no cargue mucho su rodilla derecha, y después habrá que esperar a esos seis meses, donde finalmente, ojalá, por el bien de la selección, por el bien del cuadro cruzado, que podamos ver en ese término al guardameta chileno. También, obviamente, ha dicho que él estará en permanente contacto con los médicos de la institución cruzada, recordar y recalcar que hoy ha estado Andrés Villa acompañando totalmente, todo el día, a Cristófer Toselli, en la operación y en los próximos días también lo estará. Y en ese sentido, Ramón Cuata ha dicho que estarán buenas manos en Chile, que si se le requiere, también contestará y se le consultará, y él actuará, pero que él tiene confianza en esos médicos de Chile, y que de momento, hasta ahí, acabaría su tratamiento con el guardameta Toselli. Álvaro, Toselli le comenta a Cugat dónde se produce su lesión, es en la selección, ya traía la lesión de su trabajo en el club. Toselli, en ningún momento, por las conversaciones que hemos podido tener con el doctor Cugat, hace referencia a un periodo concreto de su lesión, cuestionado, de hecho, sobre todo al doctor Cugat, por este tipo de lesiones, si pueden ocurrir por una determinada carga en exceso, haciendo referencia, obviamente, por un supuesto mal esfuerzo en una cargadura de entrenamientos bajo las órdenes de Sampaoli, el doctor Ramón Cugat no le ha querido echar la culpa a eso, sino que simplemente ha dicho que el jugador sabe cuándo operar, porque el jugador, en definitiva, puede tener molestias, pero lo que más quiere es jugar, y que sea en un sitio o en otro, para ellos no van a tener más inconvenientes que eso. En ningún caso ha querido echar por tierra las labores de los médicos de la selección, ni acusarlo a un desgaste físico, porque el propio Toselli ya dijo que arrastraba molestias desde hace año y medio, y Ramón Cugat no ha querido desdecir al guardameta titular de Universidad Católica, en este caso ahora Franco Constanzo, pero lo que sí ha hecho Cugat es hablar bien de Toselli, decir que es un hombre tranquilo, y en ese sentido, pues poco ha querido hablar sobre la selección chilena, que lo ha hecho bastante ya, porque incluso también ha hablado sobre Mauricio Pinilla y sobre su rápida recuperación para jugar el ascenso a Serie A cuando estaba disputando, y máximo goleador de la Serie B, por tanto, el doctor Ramón Cugat ahí me imagino que ya le conoceréis en exceso, y en este sentido, pues poco más ha podido añadir. A ver si le podéis visitar por allá, porque ha dicho que estará un par de semanas en Santiago, donde ya ha viajado varias veces, pero va a dar una charla sobre deporte y demás, un médico que yo creo que cada vez que le escuchamos y habla, sube el pan, porque aprendemos mucho, y en definitiva, seguro que está en buenas manos el guardameta de la Universidad Católica. ¿Tienes la fecha del viaje de Ramón Cugat a Chile? ¿Perdón? ¿Tienes la fecha del viaje de Cugat a Santiago? Todavía no está concreto, comentó que en un par de semanas viajaba a Santiago para este congreso, que todavía no estaba perfilado, le cuestioné incluso la clínica, o el lugar donde iba a dar la charla, no lo supo concretar demasiado, pero me habló maravillas, me habló maravillas de Santiago, que ya la había visitado, que le gusta mucho, que los médicos son muy buenos allí, y por tanto yo creo que fecha de excepción. Y os digo una cosa, guardarle mucho tiempo, porque es un doctor que habla mucho, y eso siempre, ya sabéis que es bueno para nosotros. Muchas gracias Álvaro García, el trabajo, el reporte desde Barcelona, con la situación de Cristóferto Sely, y más antecedentes de la operación, ya historia antigua de Arturo Vidal, en manos de este especialista catalán, Cugat me imagino que es catalán, vive ahí, tiene todo el apellido, ¿no? Catalán, catalán, doctor Ramón Cugat, acento cerrado de catalán, pero un buen español para todos nosotros, pero sí, un médico que trata también a todos los jugadores del FC Barcelona, o la mayoría, una eminencia en las rodillas deportivas, y en ese sentido, pues sí, es un hombre que siempre trata aquí, de hecho, lo curioso también es que está todo el día operando, hoy era día de operación, estaba hasta las 10 de la noche, por tanto es un hombre que le da tiempo, a sus pacientes, hora y media, incluso 50 minutos en cada visita, sean o no jugadores de fútbol, que eso también es de agradecer, y en ese sentido, pues siempre es bueno conocerlo. Hablaremos con él entonces cuando esté en Santiago, muchas gracias por tu trabajo, tu informe desde Barcelona, Álvaro García, un abrazo. Un placer enorme, un abrazo a todos. En principio, para el 16 de octubre, la visita de Cugat a este seminario de especialistas, ¿algún antecedente, alguna reflexión, alguna consideración? ¿Vendrá a Icari? No, pero podrían dar la receta acá a varios médicos, porque uno va de repente aquí a los centros médicos, en cinco minutos te despachan, 50 minutos por paciente tiende el doctor Cugat. Se toma. Yo una pequeña reflexión respecto al tiempo, se habla de seis meses. Seis meses, o sea, metemos octubre la juguera, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ya estaría a mediados de marzo o en abril entrando, pienso en la Copa América, pienso en las clasificatorias, por eso que San Paolo también debe observar otros arqueros, pensando en tal vez que no llegue Tocel en buenas condiciones. Sí, creo que tiene, hay a Garcet, se habla de Sánchez, y por ahí va la mano, ¿no? Sí, el que a mí me hubiera gustado que hubiera seguido jugando es Castellón, Gabriel Castellón, la información que nos daba la otra vez la Vivi Toro, nuestra corresponsal en la quinta región, es que porque no quiso firmar el contrato de extensión, había un problema y por eso lo habrían, la pusieron en el congelador, en el congelador, ahora porque termina contrato en diciembre. ¿Por qué mientras escuchábamos al compañero en Barcelona, usted se agarraba las mechas, Danilo Díaz decía todo mal en el caso de Vidal? Es como, de acuerdo a lo que decía el doctor Cugat, una operación normal de rodillas, en el caso de Tocel, le decía que no viajara, porque se podía inflamar, que no exponerlo a los viajes aéreos, bueno, todo al revés de cómo fue el proceso de Arturo Vidal, o sea Arturo Vidal lo apuraron excesivamente y no rindió en el Mundial como siempre, a mí me da la sensación que si a Arturo Vidal lo hubieran aguantado un pelito y lo esperan hasta el partido con Holanda, quizás la cosa hubiera sido distinta, porque Chile no necesitaba a Vidal contra Australia. Sí, podría haber sido, podrían haberlo aguantado, ahora si me preguntáis, porque también está la pregunta del jugador, yo por ahí no lo hubiera llevado, porque en verdad el riesgo fue muy grande, fue muy grande, muy grande, y el aporte no fue muy grande, lo de Vidal al 40%, al 40% en los whatsappers. Ahora, tampoco había mucho más para reemplazar. No, es que ese es el tema, si uno revisa al final y hace la revisión de los partidos de la selección chilena, las formaciones, el minutaje, entre comillas, de algunos jugadores, y lo hemos dicho en estos micrófonos, San Paoli llevó 13 jugadores. Claro. Gracias. Gracias.